Y esto tiene que ver con ese trabajo de trabajar juntos con un mismo objetivo. Si no lo hubiéramos hecho de esta forma, ni los vuelos anteriores, estamos hablando de las empresas que tuvimos años anteriores, ni este vuelo hubiese sido posible si no hubiésemos trabajado en conjunto y creo que allí es donde tenemos ejemplos claros de que trabajando juntos entre el sector público y privado los objetivos se pueden cumplir. Y allí todos los desafíos que tenemos como ciudad y como región. Creo que es el camino, pienso exactamente lo mismo que lo que expresó Dani recién. Y seguramente seguiremos con muchos ejemplos más. Hoy estamos embarcados, la semana pasada, jueves, viernes y sábado, participábamos del encuentro nacional de municipios de la red argentina de municipios frente al cambio climático y donde compartimos un proyecto que estamos trabajando en conjunto para poder sanear nuestro arroyo del rey y poder transformar los efluentes industriales y cloacales en riego para producir madera y producir una nueva industria. Y creo que allí también tenemos otro desafío de trabajo conjunto entre el sector público y privado. Solamente palabras de agradecimiento por aceptar el desafío. Y aquí, como decíamos, un poquito en broma, cuando empezábamos, íbamos a empezar la conferencia, el avión ya está preparado, empezó a carretear, como se dice, y ya empieza a tomar velocidad y no podemos poner freno. Acá o volamos o volamos. Creo que es el desafío. A muchos nos da miedo. A veces nos prendemos por los asientos, hacemos el nombre del Padre por allí y los creyentes y nos encomendamos a Dios. Entonces, aquí creo que hay mucho trabajo realizado, mucho desafío. Recordemos que esto es una línea de fomento, que también estamos trabajando con aerolíneas argentinas, que si Dios quiere, vamos a poder seguir por ese rumbo que nos marcó la ADE como línea de fomento. Y ojalá Dios quiera que no solamente en nuestro aeropuerto podamos reactivarlo nuevamente en esta oportunidad con líneas aéreas del Estado que desde hace muchísimos, muchísimos años que no operaba en nuestro aeropuerto. Así que el desafío, el agradecimiento inmenso a todas las fuerzas aéreas que pusieron toda la voluntad para que esto se pueda concretar, porque inicialmente se iba a operar a través de la pista comercial, no se pudo, y vamos a operar a través de la pista militar. Y allí toda la logística la pone la Fuerza Aérea. Por eso el agradecimiento especial y a todos nuestros equipos que trabajaron localmente. Bueno, acá me acompaña Rubén Galiz, que por allí estuvo en contacto permanente, Guillermo por allí, las caras visibles. Pero aquí trabajamos muchísimas personas para concretar esto.